¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis? Espero que muy bien Por si no lo sabéis acabo de subir hoy un videazo de probando a Jack a nivel 90 con el nuevo arma a nivel 90 Lo tenéis en el canal si lo queréis ver Y ahora os traigo un pequeño secretito que he visto que me dijeron ayer los suscriptores y me quedé bastante loco Y es como desbloquear un dominio de una forma bastante extraña, algo muy oculto No sé si habrá otra forma de desbloquearla, pero esta me parece bastante, bastante rebuscada Y por eso he dicho, bueno voy a hacer un vídeo por si hay gente que no sabe desbloquearlo y tal Hablamos de las tres siglas, la del medio, este dominio de aquí Pues vamos a romper esta pared de aquí, ¿vale? Es una auténtica locura, os lo voy a explicar y ahora os dejaré como lo he desbloqueado yo Que lo grabé en directo y tal, pero primero os explico Lo primero que necesitáis para poder desbloquear esto es hacer una misión que vais a poder encontrar en este teleport ¿Vale? Justo aquí en esta isla, justo aquí, ¿vale? Para que lo veáis bien Operéis a este teleport y habrá aquí un chico que os dará una misión que se llama cuentos de tatara A lo mejor ya la tenéis desbloqueada o a lo mejor no, pero este os da una misión de cuentos de tatara Si es que todavía no os sale, puede que no hayáis avanzado suficiente en la historia, ¿vale? Pero en algún momento aquí os debería dar la misión de cuentos de tatara Una vez tenéis esa misión, en un punto de esa misión os pide que disparéis tres cañones que hay en el mapa Cañones como los que os voy a enseñar ahora Estos cañones, ¿vale? Os marcará tres ubicaciones de cañones en el mapa Y tenéis que ir buscarlos y disparar a una especie de barrera Vale, pues hay un truquito, un momento en el que aquí tenemos que usar el cañón para disparar por aquí Pero tenéis que girar el cañón de tal forma que disparéis a esta pared de aquí Y rompéis la pared para poder acceder al dominio Que bueno, creo que si ahora lo activo podría disparar igualmente Ahí está, yo puedo meterme aquí y disparar justo esta dirección sería la que habría que coger Podemos cambiar la inclinación y todo eso Y disparando esta bola romperíamos esa, bueno, demasiado alto Tenía que ser más abajo, creo que es aquí Exactamente aquí Esta sería la inclinación y tal para disparar justo a ese agujerito de ahí Voy a ir para allá para enseñarlo para que lo veáis Nos teleportamos aquí a este sitio Y como veis está bastante encerrado Y no hay ninguna otra forma de entrar que rompiendo esta pared de aquí El cañón está justo allí delante Y desde allí tenéis que romper este boquete de aquí Tenéis que hacer un boquete aquí, ¿vale? Os voy a dejar ahora con el clip para que veáis cómo se hizo Pero bueno, para que veáis un poquito de ubicaciones en el mapa Aquí se desbloquea la misión de lo de Tatara Cuando os mande a los tres cañones que son en estos tres TP Pues tenéis que venir a este de aquí abajo Y usando este cañón que está justo en esta ubicación Podremos romper esta pared de aquí y acceder al dominio Me parece bastante curioso la verdad Porque la misión en ningún momento te dice cómo se hace Ni que tengas que romper Tú disparas al sitio normal y ya está Y no te dan ni cuenta Si sabéis de alguna otra forma que se pueda romper Yo diría que no Me resulta bastante raro Decidme por los comentarios si lo sabíais Si lo habíais abierto ya Si lo habíais abierto de otra forma o como sea Os dejo ahora con el clip para que lo veáis Por cierto, estamos en directo en Twitch Por si queréis pasar E Inazuma ha explorado 100% Dándole mucha caña Mejorando a Jack y todo lo demás Besitos Hasta la próxima Se supone que el dominio está ahora mismo en línea recta Trofeo ganado Lo he abierto ya Lo he abierto Wala Eso ya paré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!